El príncipe encantador siempre fue un interesante personaje y villano de nuestra película favorita, Shrek. Era un niñito de mamá sediento de poder y con una cara tallada por los mismos ángeles. Sin embargo, a pesar de ser una pieza clave en la segunda película de la franquicia, así como el villano principal de la tercera entrega, no sabemos mucho sobre su infancia. Al contrario, la franquicia deja un gran misterio sobre el príncipe sin resolver, y este se trata sobre su papá. ¿Quién era? ¿Cuál fue su rol dentro de la vida del príncipe encantador? El día de hoy en Sonatiza lo vamos a descubrir, pero antes de comenzar no olvides suscribirse para recibir más contenido como este en el futuro. Y ahora sí, sin más, comencemos. Desde los primeros momentos que vemos al príncipe encantador, sabemos que él tiene una perspectiva clara de sí mismo. En su mente, él está destinado a ser un héroe y un gobernante, y a medida que vemos la historia, se ve como la hada madrina lo guía por este camino. Hada madrina exclama que encantador está hecho para un camino de riquezas. Es una idea que se le implanta al príncipe encantador con tanta fuerza, que lo cree incluso después de la muerte de su madre. Pero no hay que equivocarnos, la hada madrina adoraba a su hijo, pero sigue siendo una villana. Su amor por encantador estaba corrompido y mezclado por su propio deseo de poder. Sabemos que la hada madrina tenía planeado su ascenso al trono desde hace mucho tiempo, desde que convirtió a un sapo en humano para que éste pueda casarse con la princesa. Después de ese momento, usó el hechizo de Fiona, la nueva princesa, para chantajear al rey. Y no sé ustedes, pero el hechizo original contra Fiona siempre me pareció sospechoso. ¿Puede que la hada madrina sea responsable de hacer que Fiona se transforme en ogro cada noche? Pues no tengo pruebas, solo puedo decir que tener control sobre el reino de muy muy lejano siempre ha estado en la mente de la hada madrina. En este sentido, su amor por encantador también se influye por este plan maestro. Encantador era una pieza clave para su plan. Se supone que él se casaría con Fiona obteniendo el título de rey. Y gracias a esto, la hada madrina podría tener más control en el reino. Aunque para que todo funcione bien, encantador tendría que ser un seguidor fiel a su madre. Alguien que pueda ser usado y que no sea una amenaza para el hada madrina en el futuro. Y aquí viene la primera teoría sobre el origen de encantador. ¿Puede que no tenga un padre? Tal vez fue creado por el hada madrina, con el único propósito de ser coronado. Eso explicaría su título de príncipe, así como su motivación inmovible de estar en el trono. Su único propósito en este mundo es ser coronado. Crear seres de objetos inanimados no es un concepto extraño para la franquicia. El mejor ejemplo de esto es Pinocho, quien puede moverse a voluntad a pesar de estar hecho de madera. Y si más no lo recuerdan, la hada madrina logra transformar a Pinocho en humano durante la segunda entrega. Un niño de verdad, de carne y de hueso. Aunque solo fue por unos segundos, pobrecito Pinocho. Teniendo todo esto en cuenta, puede que el hada madrina haya creado a encantador de un objeto no animado. De cierta forma puede que encantador se haya sido tallado por los mismos ángeles. ¿Ustedes qué opinan de esta teoría? A mí me parecía alucinante porque explica mucho sobre la personalidad de encantador, así como su falta de cuidado paternal. Pero por supuesto no es la única teoría sobre el origen del príncipe. Hay que recordar que el título de príncipe no se le da a cualquiera. Así mismo, esta no puede ser la primera vez que la hada madrina trata de controlar un reino. Debido a esto, se ha teorizado que el padre de encantador es el rey de otro reino. Sabemos, a ciencia cierta, que muy muy lejano no es el único lugar para gobernar. De hecho, hay muchos reinos en Shrek 3. Cuando visitamos la escuela de Arturo, podemos ver a otras familias reales. Para que el príncipe encantador se convierta en rey, el padre ideal para él sería alguien que hubiera nacido en la familia real. En este caso, el aspecto de encantador nos podría indicar su verdadero linaje. Comparte los ojos azules de Lilian, Fiona y Arturo. Además de tener piel clara y cabello rubio de Lilian y Arturo. En este sentido, creo que encantador podría estar en la misma familia. Después de la muerte del rey sapo, se nos da a conocer el orden de personas que están en la línea para el trono. Estos siguen las mismas reglas que un reino occidental. Es decir, el trono se pasa por personas con sangre real o por casamiento. En el caso de Harold y Shrek, fue por casamiento, ya que ninguno de los dos tenía sangre real. Ambos se casaron con las princesas del reino, pero en la tercera película Shrek va a encontrar a Arturo. Porque este era un primo lejano que compartía familia con Fiona. A pesar de no haber pisado el reino o saber cómo gobernar, Arturo fue elegido por el solo hecho de ser familia. Si seguimos estas reglas reales de Occidente, entonces un hijo fuera del matrimonio es denegado su legitimidad al trono. Y esto puede explicar el deseo de la hada madrina por poner a su hijo de vuelta en la familia real. Es decir, antes de su muerte, la hada madrina era una figura muy respetada. Tenía fama, dinero y un negocio que amaba. ¿Por qué arriesgar esto? Si tan solo quisiera poder, pues ya lo tenía. Debido al secreto de Harold, la hada madrina podía controlar el reino desde las sombras. A menos que su verdadero motivo para hacer todo esto sea la venganza. Era poder recuperar el puesto que siempre debió haber sido de su hijo. Si Encantador realmente nació en la familia real y fue el siguiente en la línea de sucesión al trono por derecho de nacimiento después de Shrek y Fiona. Lo más probable es que sea el hijo mayor del hermano de la reina Lillian. Y de hecho, noté que Lillian no tiene buenos sentimientos hacia la hada madrina. Ella es la que busca a Rupert Stingsky, a pesar de las advertencias de la hada madrina y de Harold. Y en ese momento indica que no confía en ella. Prefiere dar su reino a un ser mágico que no conoce que seguir las palabras de la hada madrina. Aunque ese plan no le salió como quería. Siendo Lillian la que conservaba el poder de seguir el linaje. Para evitar que Lillian tenga hijos, la hada madrina le presentó a una rana que coincidentemente se había enamorado de Lillian. Aunque no pudo evitar que tengan una hija, podía controlar al futuro rey para que le dé el lugar que su hijo se merece dentro del reino. Esto también explicaría por qué Arthur fue enviado lejos del reino. Esta era una forma de protegerlo de las garras de la hada madrina. Aunque es interesante pensar en todas las posibilidades de esta teoría. Hay muchas cosas que realmente no espero que sean reales. Como el hecho de que Encantador es familia de Fiona y aún así quiera besarla. Uy no, podría ser incesto. Ok no. Tampoco explica por qué Lillian no reconoce Encantador en la segunda película y cree que Shrek. Además implicaría que la hada madrina hizo algo peor que hacer hechizos. Nos lleva a la muerte de la familia de Lillian. No tenemos muchos detalles sobre los padres o hermanos de Lillian. Pero no aparecen en ninguna película por lo que asumimos están muertos. Y como usualmente se da en reinos medievales como estos. Sus muertes estarían relacionadas con el poder que tienen. Después de todo la hada madrina falló por completo. Sea cual sea sus crímenes. Shrek logró detenerla antes de que tenga éxito. Todos estos planes también eran para que Encantador pudiera tomar el trono que su madre había destinado para él. Incluso antes de que naciera el príncipe Encantador. El hada madrina tenía planes masivos para él. Para asegurar que se crearía el destino de Encantador. Y justo por eso es que se esforzó tanto para separar a Shrek y a Fiona. Nunca, pero realmente que nunca, imaginó que Fiona fuera salvada por un ogro. Y mucho peor que ella eligiera quedarse con esa forma. En vez de volver a su reino como una princesa. Pero bueno, quisiera saber sus opiniones en los comentarios. Que opinas de esta teoría que la verdad no la veo nada descabellada. Aunque si un poco turbia por eso del incesto, pero bueno. Dime en los comentarios, ¿qué crees tú? ¿A qué teoría le apuestas? O si tienes otra, quiero leerla. Y eso ha sido todo en este video. No olvides suscribirse a este canal para recibir más contenido como este en el futuro. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Chau.